Gracia y paz sobre cada corazón que nos escucha esta mañana Respira profundo y confía y crea que Dios está ahí junto a su lado Y oramos en todo tiempo como pueblo de Dios Porque es necesario clamar delante del que todo lo puede Y delante del que todo lo sabe Dice la palabra del Señor en Salmo 18.6 En mi angustia invoqué al Señor Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo Y mi clamor llegó a sus oídos Hay momentos de angustia en nuestra vida Pero necesitamos recurrir a nuestro amado Padre Celestial Clamar a Él porque Él es el único que nos puede ayudar Por eso yo te quiero invitar hoy para que podamos unirnos en oración Porque sé que hay necesidades Que hay personas en las clínicas Hay personas que están en las cárceles Que hay personas que necesitan un milagro Como mi esposo el Pastor Alberto Guzmán Así que yo te invito para que hoy oremos por todas esas personas Y unamos fuerzas en el poder del Espíritu Para que el Espíritu de Dios hoy traiga libertad Traiga sanidad y traiga restauración A cada una de las vidas que me están escuchando Tal vez te han dicho que no hay esperanza Pero confiemos y creamos que Dios es el que tiene la última palabra Así que oremos juntos Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Hoy oramos creyendo que nuestra oración es fuente de vida Y fuente de poder Invocamos al Dios de los ejércitos A Zebaot nuestro gran guerrero Te invocamos Señor para que pelees por nosotros Te invocamos Señor y clamamos la sangre de Cristo Sobre nuestras vidas y sobre todas las personas Oramos hoy por el Pastor Alberto Guzmán Una vez más Invocamos el poder de la sangre de Cristo sobre su vida Para que tú traigas libertad, rompimiento En el nombre de Jesús Espíritu de vida sopla aliento sobre la clínica Sobre las personas que están en la UCI Oramos esta mañana para que tú traigas sanidad y libertad Señor en el nombre de Jesucristo proclamamos La unción de tu Espíritu Santo Para que se rompa toda maldición de enfermedad En el nombre de Jesucristo de Nazaret Sobre todas las personas que nos están escuchando Amén Muchas bendiciones Un feliz miércoles Y les abrazamos con el corazón Amén 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 Amén